Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 19 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Y el texto de hoy tiene una característica muy particular y es que cuando uno lo lee, el mensaje aparece muy claro, pero siempre hay un peligro cuando sentimos que el mensaje es muy evidente y es que podemos quedarnos en la superficie. Nosotros llamamos a este exégesis simple porque nuestro propósito no va más allá de examinar un poco el significado de las palabras en su lengua original, en griego, y a partir de ese examen, pues intentamos precisamente no quedarnos en la superficie, sino tratar de buscar un poco más ese alimento para nosotros mismos y para transmitirlo a nuestros hermanos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para este rato de meditación, de estudio y de oración. Pidamos ese regalo del Espíritu con la oración y con las palabras de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a nuestro texto. Lo leemos en primer lugar en español. Aquí está. Y dice así. Es del capítulo número doce de San Lucas, los versículos del treinta y dos al cuarenta y ocho. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que el Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos, que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro, les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así dichosos de ellos. Entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le oradase en su casa. También vosotros, estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo, a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Bueno, es un texto ciertamente extenso, pues comparado con lo que es usual en los domingos, son unos 17 versículos del capítulo 12 de San Lucas. Y uno puede ver cómo se va pasando de un tema al otro, pero quizás, ya que lo pensamos, no es tan fácil encontrar como una idea general que abarque todo el texto que nos propone la iglesia para este domingo número 19. No, no, no es tan fácil. Por ejemplo, para que tengamos un mapa, porque esto es un poco extenso, observemos cómo aparece el tema de la generosidad. Ese es un tema que aparece, donde se habla de entregar los bienes, de hacer limosna. Luego, hay otro tema que tiene que ver con el preparar. Otro tema tiene que ver con el esperar. Entonces, esperar, preparar, dar, son verbos importantes dentro de este pasaje. Tengamos como ese, ese criterio. Está el verbo dar, está el verbo esperar, y está el verbo preparar, que aparece poco, pero, pero tiene un lugar especial en la parte final del, del evangelio de este domingo. Vamos un poco con el texto griego, a ver qué encontramos, mefobú. Esa, ese verbo, pues, lo encontramos varias veces, ese es el verbo de las fobias, el verbo temer, mefobú, no temas. Observemos que está en segunda persona, no dice, no dice, no dice Jesús, no temáis, sino dice no temas, porque se dirige al conjunto de ese pueblo de Dios que se va congregando por su predicación y por la obra de la gracia que brota de Cristo. Mefobú, ¿a quién le habla? Tomicron, poimnion. ¿Qué es poimnion? Es el rebaño, es el rebaño. Poimen es el pastor, poimnion es el rebaño. No temas, pequeño rebaño. Cristo les habla a sus discípulos y les llama pequeño rebaño. Rebaño porque siguen a Cristo, porque son alimentados por Cristo, porque son defendidos por Cristo, como un pastor defiende las ovejas de su rebaño. Pequeño, pequeño ¿por qué? Pequeño por el número, pero sobre todo pequeño frente a las amenazas, frente a las pretensiones, frente a las tentaciones. Es interesante ver que en varios pasajes, Cristo quiere que nosotros tomemos conciencia de que somos pequeños. Es decir, que no caigamos en tentación de seguridad en nosotros mismos. Por eso, también les dice en otro lugar, os envío como ovejas en medio de lobos, con lo cual está indicando la fragilidad o la pequeñez de fuerzas de los discípulos frente a las amenazas del mundo. No temas, pequeño rebaño. ¿Y cuál es la razón para no temer? La razón está en la voluntad favorable. Voluntad favorable. En griego se dice eudoquía. Por eso tenemos el verbo eudoqueo. Eudoqueo es pensar bien, pensar para bien, pensar favorablemente, tener en buen aprecio. Dice Cristo, no temas, pequeño rebaño, porque el Padre, observemos que aquí no lo llama Padre Celestial, pero se entiende de qué Padre habla, porque el Padre, porque vuestro Padre, eudoquesen, porque vuestro Padre ha pensado bien. ¿Qué lindo es? Porque vuestro Padre ha pensado bien, dunai y jumin, dunai es el infinitivo auristo de didomi, que es dar, porque el Padre ha pensado bien, o ha pensado en favor vuestro, o le ha parecido bien, traducen acá, dunai, dunai jumin, ten basileien. Observa el paralelo con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Aquí dice Cristo, no temas, pequeño rebaño, porque al Padre, porque a vuestro Padre, le ha parecido bien, daros a vosotros el reino. Ten basileien. La conciencia de la pequeñez evita la arrogancia, pero la conciencia de la pequeñez también hace crecer la gratitud, y también, y esto es muy importante, hace crecer la confianza. Es decir, Cristo quiere que nosotros nos sepamos pequeños, pero sepamos que el Dios eterno, que el Dios del cielo, se ha declarado en favor nuestro, se ha puesto de nuestro lado. Pequeños somos, claro, pero Dios se ha puesto de nuestro lado, y por eso, la pequeñez, que pareciera ser una desventaja, se convierte en una bendición, en la medida en que nos arroja en los brazos del Padre Celestial. De tal manera que el punto de partida es la generosidad de Dios. Esto es absolutamente fundamental. La generosidad de Dios es la que hace posible nuestra generosidad. Aquel que conoce al Dios abundante, al Dios generoso, ese que conoce al Dios santo y generoso, ese, ese, es el que puede ser generoso. Esta es una lógica que atraviesa el Evangelio. El que es perdonado, llega a perdonar. Todo lo que Dios me ha perdonado, me capacita para perdonar. Todo lo que Dios me ha dado, y saber que Dios nunca me falla, es lo que me hace generoso para con mis hermanos. Todo lo que Dios me ha enseñado, me capacita para transmitir un mensaje a mis hermanos. Repito, es una lógica que atraviesa todo el Evangelio. En este caso, se trata de los bienes. Dios ha sido generoso. El punto de partida es, aunque eres pequeño, Dios te concede el reino. Y si Dios te concede el reino, si en él lo tienes todo, entonces puedes ser generoso. Que es lo que encontramos en el siguiente versículo. Del verbo poleo, que significa vender, intercambiar, dice Cristo, polezate, tahiporjanta, jiparjonta, perdón, polezate, tahiparjonta, jimón, kaitote, eleemosinen. Esta es la misma propuesta que Cristo le hizo al joven rico, donde nos damos cuenta que esa escena del joven rico, que le dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Es lo mismo que tenemos aquí. Es decir, esa propuesta de la generosidad sin límites, porque yo me fío del Dios infinito, es la propuesta de Cristo. Así es el Evangelio de Cristo. Es prácticamente lo mismo que encontramos aquí. polezate, tahiporjanta, tahiparjonta, tahiparjonta. Vended los bienes de vosotros, hiparjonta es lo que nos hemos encontrado varias veces, este es el tercer domingo que encontramos esta expresión. Hiparjonta es lo que tú eres de fondo, lo que tienes de fondo. Aquí se traduce por los bienes, tahiparjonta. vended vuestros bienes y dad limosna. poiesate geautois valantia me palayumena poiesate geautois valantia. valantium es una bolsa donde se cargan cosas, aseos bolsas que no se deterioran. Literalmente lo que dice el verbo es palayo, palayo es de la misma raíz de donde viene la paleontología, es decir, lo que es antiguo, el paleozoico, en la época de la vida antigua, paleozoico, luego viene el mesozoico, que es la época de la vida media, o la etapa intermedia en el desarrollo de la vida. Estas son eras geológicas. Entonces palayúmena, palayo, palayo, palayúmena, está indicando lo que envejece. bolsas que no se envejecen. Por supuesto que lo interesante no es la bolsa sino lo que contiene y por eso también dice Césaurón a Necleiton en Toysuranois. Un tesoro inagotable. Entonces, ¿cuáles son las razones de la generosidad? Estamos en el primer gran tema de este evangelio, la generosidad. ¿Cuáles son las razones de la generosidad para el cristiano? Primero, la generosidad de Dios. Dios es generoso, la generosidad de Dios. Segundo, que nuestra generosidad aquí, nuestras acciones generosas sobre la tierra son el tesoro inagotable. El tesoro que no envejece. El tesoro siempre joven, siempre nuevo. Además, es el tesoro el tesoro en los cielos hopucleptes que es eso. Donde el ladrón no entra. Ude ses diafeirei. Tampoco la polilla. Lo fundamental aquí es, porque hay bastante vocabulario, pero quedándonos en lo central, lo fundamental es, ahora puedes ser generoso, porque ya has conocido en la tierra la generosidad de Dios, y porque tu generosidad en la tierra, que imita la generosidad divina, te une al bien infinito que es Dios, el Dios del cielo. Observemos, hermanos, cómo no se puede arrancar la predicación sobre el cielo, no se puede arrancar del anuncio del evangelio, porque la razón de la generosidad no es directamente, no es directamente la necesidad de los pobres, la razón de la generosidad no es directamente la injusticia que hay en el mundo, la razón de la generosidad es que yo he nacido de un Dios generoso, y yo confío en ese Dios generoso, y todo lo que doy, estoy seguro de encontrarlo en ese Dios generoso, es el tesoro que llama aquí Césaurón a Nick Leibton el tesoro que no se acaba, que no se agota, el tesoro que no se agota, ese es el primer mensaje que trae este evangelio, el mensaje de la generosidad que culmina con esta conclusión del versículo 34 donde está vuestro tesoro allí está el corazón donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón esa es esa es la síntesis entonces primer mensaje la generosidad pero ahora viene otro tema o mejor dicho otros dos temas lo de esperar y preparar que yo creo que es interesante verlos juntos porque si uno se queda solo con el verbo esperar uno puede caer como en una pasividad bastante cómoda si uno se queda con el verbo preparar o trabajar uno puede caer en un activismo o incluso puede caer en una especie de pelagianismo entonces para lo que sigue debemos tener presentes esos dos verbos el verbo esperar y el verbo preparar esto nos está diciendo cristo esto perdón esto san limón hay os fíes per et sos menai os fíes se refiere a la parte de la cadera se refiere a la parte de los lomos porque esto es importante porque la el vestido usual en la época de cristo era una túnica que cubría todo el cuerpo que cubría los brazos y la persona cuando estaba en casa soltaba la túnica quedaba en una digamos en una comodidad pero cuando se trata de trabajar o cuando se trata de viajar de emprender un camino es necesario que los lomos os híes estén per et sos menai per son ni por la raíz podemos hacer la relación es rodear per son ni es señir rodear con algo amarrar señir entonces esto es un humón que os fí os fí es per et sos menai estén de vosotros los lomos ceñidos cuando se habla de lomos ceñidos claramente se habla de estar listos para partir estar preparados y en actitud de vigilancia en actitud de en actitud de espera espera activa aquí ya entró otro tema el primer tema ya lo vimos era la generosidad aquí ya entra otro tema y ese otro tema es la espera activa el esperar y preparar la comparación que hace Cristo es como aquellos que están aguardando a que su señor vuelva de la boda cae jumeis este jumeis va con el verbo con el imperativo que aparecía aquí que era el verbo estosan estosan es un imperativo para el verbo imi entonces aquí este esa misma idea pasa aquí a jumeis vosotros es como si dijera y estad vosotros como y hoy semejantes antropois semejantes a los hombres prosdejomenois toncurion geauton esperando a su señor esperando a su señor prosdejomai es esperar por esa raíz pros podemos darnos cuenta que se trata de un mirar hacia adelante nos dice cristo con ese verbo prosdejomai prosdejomai propiamente es es como recibir uno de modo que se trata de mirar hacia adelante para recibir y esto es interesante porque el señor quiere ser recibido de lo que se trata es de recibir al señor nosotros esperamos al señor para recibirlo miremos como tiene aquí el latín dice sint lumbivestri precincti es decir vuestros lomos ceñidos et lucherne ardentes lámparas encendidas et vos similes similes hominibus expectantibus dominum sum esperando a su señor cuando revertá turanupsis esperando cuando su señor vuelve de la boda entonces este es un esperar para recibir no es el simple aguardar es lo que estoy tratando de destacar no es el simple aguardar es esperar para recibir y que como llamamos eso esperar para recibir que es pues es preparar la acogida entonces la esperanza cristiana de acuerdo con este texto es preparar la acogida preparar que el retorno del señor sed vosotros como semejantes a los hombres que preparan la venida ton curion geauton pote o sea cuando analise ectongamon analise analío analío es como dejar dejar como terminar algo soltarlo pote analise ectongamon cuando se suelta cuando se desocupa diríamos nosotros en un lenguaje más informal cuando se desocupa ectongamon cuando viene de las bodas en griego como en latín la palabra para bodas se suele utilizar en plural aquí es ectongamon viene en latín dice exnupsis viene de las bodas gina el zontos cai cruzantos euceos anoixo anoixo sin auto nos detenemos en este versículo porque está ayudándonos a entender cómo es la esperanza la esperanza cristiana es siempre aguardar y preparar el retorno del señor hay el gran retorno de cristo al final de los tiempos pero de alguna manera la esperanza se alimenta también con esas llegadas esos retornos esas visitas visitas de la gracia piensa por ejemplo en la persona que está sufriendo y esa persona que está sufriendo pone su esperanza en el retorno del señor no está pensando solo en el retorno de cristo al final de los tiempos está pensando también en el momento en el que dios traiga una claridad traiga una luz está pensando en ese momento en el momento en el que haya una respuesta porque cada respuesta de dios es como una pequeña visita suya entonces la esperanza ve la dificultad presente comprende lo pesado de la noche pero mira a través de la noche con la lámpara encendida de la fe mira a través de la noche y espera el retorno por supuesto nos llama la atención que aquí se dice que es el retorno de bodas claro la pregunta que nos hacemos es porque Cristo habla del retorno de unas bodas como quien dice de todas las cosas que podría estar haciendo ese señor que se fue de viaje está ausente Cristo habla de unas bodas hay una razón cultural que puede aducirse y es que la manera como se celebraba el matrimonio en la época de Cristo conllevaba elementos de sorpresa como una especie de juego era incierta a la hora de la llegada del esposo y a través de esa sorpresa el rito llamémoslo así el ritual judío lo que quería era como preservar el elemento de sorpresa que tiene el amor porque saberse amado no es algo que se planea se diseña se construye hay siempre un elemento de sorpresa que trae alegría me aman me ama esa chica que me gusta me ama ese muchacho que me parece tan atractivo se ha fijado en mí es una sorpresa entonces el matrimonio en tiempos de Cristo conservaba ese elemento de sorpresa en esas visitas nocturnas según entiendo yo por ejemplo una cosa que se hacía era que no se sabía que horas iba a llegar el novio y se hacía una especie de rapto un rapto un simulacro de rapto que trataba de reflejar repito el elemento sorpresivo del amor pero también la impetuosidad del deseo el ímpetu del deseo por tener a esa mujer entonces es posible que Cristo haya querido utilizar esa imagen la imagen del señor que vuelve de la boda porque con esa imagen se acerca al mundo cultural a las costumbres que había en aquella época qué pasa para los que esperan al señor felices felices aquellos siervos felices aquellos siervos a los que el señor cuando regresa el verbo que es encontrar los encuentra gregoruntas gregoreo es despertar pero también estar despierto entonces los encuentra despiertos amén lego gemin hoti peritzosetai peritzosetai cai anaclinei autus cai parelzón diakonesei autois en verdad os digo hoti peritzosetai esta este elemento es un poco ficticio o mejor dicho pues lejano a la costumbre de la época si bien aquello de los de las bodas era una imagen reconocible para los discípulos esto que dice cristo es es muy extraño porque lo que está diciendo es que yo os aseguro que este señor peritzosetai del mismo verbo que habíamos encontrado antes porque antes cristo había dicho peritzonimi peritzonimi es ceñirse entonces decía cristo peritzosmenai peritzosmenai los lomos ceñidos para trabajar la escena si uno la piensa la escena es extraña la escena que plantea cristo porque porque la escena es la de un señor que vuelve de una boda y quien como encontró despiertos a los criados entonces ahora él se convierte en el criado ahora él se convierte en el criado él se convierte en el servidor porque ese es el que se ciñe anaclino anaclino es recostarse o hacer que otros se recuesten en este caso pues está en activo entonces se ceñirá que hay anaclinei anaclinei autus y los hará recostar esa era la posesión cómoda para comer según aquella época a mí siempre me ha parecido incomodísimo comer uno recostado peritzo setai se ceñirá que hay anaclinei autus los hará recostarse que hay parelton diakonesi autois parer jomai parer jomai que es aquí lo traducen como ir de una parte a otra parer jomai er jomai es ir para er jomai es como ir por el lado es como junto a ellos servirles caiparelzon es decir y junto a ellos aquí traducen yendo de uno a otro la idea de uno a otro no aparece en griego y junto a ellos o al lado de ellos diakonesi y autois les servirá es como si cristo dijera lo tuyo ahora es servir pero cuando vuelva el señor tú vas a ser servido miremos un poco que nos presenta la tina este respecto beati servili quos cum venerit dominus in venerit in venerit vigilantes amen dico bovis quod precinget se señirá precingetse et facet y los discumbere y los hará recostarse et transiens ministra vidilis y caminando transiens caminando yendo de un lado a otro los servirá es decir el señor se convertirá en tu siervo por así decirlo el señor se convertirá en tu siervo fíjate que hay un paralelo entre esto y lo que antes nos decía la generosidad la generosidad era tú ahora entrega que lo que Dios te va a dar es inagotable algo parecido hay aquí tú ahora cuida vigila sirve que lo que viene después es abundante tú ahora sirves pero tú vas a ser servido y nos advierte nos exhorta que seamos perseverantes can en te deutera can en te trite fila que fila que quiere decir las vigilias la noche se dividía en varias vigilias entonces que venga la segunda vigilia o la tercera caigeure juntos si encuentra así matari eisin ekeinoi dichosos de ellos serán felices ellos es la invitación a la perseverancia bueno está el esperar y está el preparar ahora viene otro cambio de escenario indudablemente por lo menos eso nos dicen los exégetas estas distintas escenas la generosidad de vende todo y dalo a los pobres luego esta escena de estar preparados para cuando el señor vuelva a la boda luego la otra escena lo inesperado de la visita de dios tienen una cierta conexión unas con otras estas escenas y probablemente por eso fueron puestas juntas eso ya es especulación sobre el proceso de redacción que se pudo haber seguido aquí conocedlo bien entendedlo bien entended esto bien entended esto bien joti porque ei edey del verbo oida saber edey aquí no lo hemos destacado esto es del verbo oida joti ei edey jo oico despotes bueno la palabra despota no es nada amable en español pero oico despotes quiere decir el dueño de casa el que manda en la casa ei ei edey jo oico deis despotes polla jora jo cleptes ergetai cual ora jo cleptes el ladrón ergetai viene ucan afeken diorizzenai tono ikonautu afeken no permitiría no permitiría y luego viene el verbo diorizo que es penetrar abrir un hueco diorizzenai diorizzenai abrir un hueco tono ikonautu entonces la visita de cristo el retorno de dios en cristo se ha comparado antes con algo muy feliz la llegada del novio o es la llegada después de fiesta de bodas pero aquí ese retorno se compara con que se compara con la llegada de un ladrón esto aparece varias veces en san lucas y lo hemos comentado antes cristo a veces utiliza imágenes brutales imágenes desagradables que hacen referencia a dios eso le puede extrañar a uno ya hemos mencionado el caso de aquella viuda que le insiste a un juez iniguo ese es un caso o también aparecía en un domingo pasado el del amigo que tiene que llamar llama donde su amigo porque le llegó un visitante inesperado y entonces no tiene que ofrecerle dame tres panes y el otro como que no quiere dárselos no quiere dárselos y para qué nos dice cristo esa parábola del juez inico para que oremos y para qué nos dice cristo esa parábola del amigo que no quiere levantarse ni siquiera para ayudar a su amigo al fin lo hace y el juez inico al fin ayuda a quién está representando ese juez inico pues a quién le hacemos oración nosotros a dios y ese amigo que costó trabajo que se levantara a quién está representando a dios está representando a dios entonces cristo está utilizando estas imágenes brutales estas imágenes desagradables hostiles para presentar a dios esta es una característica que yo encuentro solo en lucas y lo mismo aparece aquí está hablando de la visita de dios y lo presenta como un ladrón que no se sabe a qué horas va a venir ¿por qué cristo nos habla de dios como ese juez inico nos habla de dios como ese amigo remiso nos habla de dios como este ladrón inesperado ya lo hemos explicado antes porque esas son las imágenes que a veces uno tiene de dios es decir cristo se pone en el lugar de nuestras imágenes en el lugar de nuestras imágenes la persona que tiene una gran necesidad y que siente que dios no le escucha entonces siente que dios es como un juez inico o como un amigo distraído remiso y la persona que está apegada a los bienes de esta tierra pero sabe que tendrá que morir seguramente siente que dios que dios es como ese ladrón que me va a quitar todo porque voy a perderlo todo y vosotros estar geto y muy ginumai es llegar a ser volverse transformarse cambiar y se utiliza como verbo complementario para el verbo ser o estar en griego kai fiumais gineste geto y muy volveos literalmente lo que dice es volveos listos o sea estar listos estar preparados en la hora que no pensáis vendrá el hijo del hombre hay un matiz aquí interesante y es que no dice no utiliza el verbo ginosco sino el verbo doqueo doqueo es es el verbo de las opiniones de ahí viene la doxa doqueo es el verbo de las opiniones básicamente es la diferencia entre lo que uno sabe y lo que uno cree piensa opina porque con respecto a la hora de Dios nosotros solo podemos tener opiniones ahí pendejo Petros le dijo Pedro dices esa parábola esa comparación por nosotros o para todos o en razón de todos y aquí viene la última parte tis ara quien pues tis ara estin jo pistos oikonomos pistos pistis es fe pisteu es creer pistos es el que es fiel el que es de fiar tis ara estin jo pistos oikonomos el fiel administrador oikonomos de ahí viene la palabra economía es el que rige la casa el que organiza la casa el administrador tis ara estin jo pistos oikonomos jo frónimos entonces las dos características que nosotros hemos de tener están en estas palabras pistos y frónimos fronesis es la prudencia pero sobre todo es el saber el buen saber en orden a bien obrar esa es la fronesis o frónesis entonces este es el administrador fiel y prudente yo no sé si la palabra prudente sería la mejor traducción en español actual quien es el administrador fiel e inteligente sensato que se da cuenta de las cosas quien es el administrador quien pues es el administrador fiel y sensato inteligente prudente a quien su señor a quien el señor es poner poner bajo literalmente significa poner bajo es como como el que da una orden el que asigna un puesto por eso aquí lo traducen a quien el señor pondrá epites therapeyas autú therapeya es es el cuidado le viene la terapia a quien pondrá epites therapeyas autú tutidonai en cairo citometrion el administrador que tiene que ser fiel tiene que ser inteligente a quien el señor pondrá al frente de sus cosas para dar en cairo en el tiempo oportuno cairo tiempo oportuno tocitometrion la ración conveniente originalmente es la ración de grano macarios feliz macarios jodulos equeínos feliz ese siervo con el zonjo kirios autú geurese y poyunta ojutos feliz este siervo a quien el señor cuando viene lo encuentra haciendo esto alezós legohimin verdaderamente legohimin cotiepipasin tois hiparhusin autú catastece y autón si tú administras bien lo bien lo tuyo entonces el señor te nombrará te nombrará que legohimin alezós legohimin joti epipasin tois hiparhusin hiparhusin autú catastece autón lo pondrá lo pondrá frente a todos sus bienes lo nombrará para todos sus bienes es una expresión es una expresión que encontramos en otra en otra frase de cristo el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho o también porque fuiste fiel en lo poco recibirás mucho aquí dice cristo lo pondrá al frente de todos sus bienes no quiero extenderme ahora pero este versículo 44 es muy importante en relación con lo que nosotros afirmamos del reinado de dios y el reinado de seres humanos porque cristo dice en algún momento a sus apóstoles que cuando llegue la restauración ellos se sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de israel o sea los nombra reyes y aquí está diciendo algo parecido va a ser el administrador de todo lo que quiero destacar es que así como los bienes que tú das son pocos pero los bienes que dios te da en la gloria del cielo son inagotables así también lo que tú administraste aquí es poco pero lo que dios quiere que tú administres es decir la manera como tú reines es todo este versículo lucas doce cuarenta y cuatro es importante para entender el último misterio del rosario los misterios tradicionales maría reina de todo y muchos se escandalizan y dicen no pero cómo va ella a regir todo eso es quitarle reinado a cristo no mire que aquí cristo lo dice para todos pero si este siervo dice qué es lo que dice a ver aquí se me perdió el texto está tardando mi señor cronizo se está tomando su tiempo ahí reconoce la raíz cronos tiempo cronógrafo cronómetro cronice jo curios er gestay mi señor tarda en venir si este siervo si aquel siervo dice en su corazón el señor está tomando su tiempo en venir y por consiguiente se cree dueño para disponer arbitrariamente de la comida y de la bebida y ser agresivo imponerse y emborracharse estos son los verbos que describen cómo nosotros malgastamos la vida siendo agresivos embriagándonos es decir buscando desaforadamente el placer maltratándonos pues unos a otros dedicados simplemente a comer y a beber y a divertirnos ¿qué va a pasar? exey vendrá el verbo eco exey ho curios tudulu ekeinu vendrá el señor de este siervo en gemera geú prosdocá en el día que no se lo pensaba está el mismo doqueo ¿no? doqueo prosdoqueo vendrá de su señor en el día que no se lo esperaba caí en jora geú guinosque y en la hora que no supo o que no sabía caí dijo tomese autón bueno dijo tomese y es un verbo terrible porque literalmente significa partir por la mitad pero algunos dicen que se refiere al castigo brutal de los azotes que era el más frecuente dijo tomese y autón caitomero sautú meros es la porción lo que le toca a uno caitomero sautú metaton apiston cese y pondrá su porción será su herencia le tocará en suerte metaton apiston con los infieles con los que no son de fiar entonces ¿qué significa ese verbo dijo tomé o significa significa partir por la mitad que puede significar castigar o que puede significar por la como es partir por la mitad puede significar separar esta traducción al español pues se refiere a eso le separará o sea le quitará el cargo ¿no? pero ¿y qué pasa si es fiel? aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor caime caime geto y masas e poiesas prosto prosto semela autú darese tai polas dero es 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 alude a ese a ese castigo ese castigo entonces recibirá muchos azotes traducen aquí estamos en el versículo cuarenta y siete y le autem servus cui coniobit voluntatem dominis sui et non preparabit ojo geto y masas vel non fechit segundo voluntatem ellos vapulabit multis vapulabit vapulear es golpear violentamente ¿no? entonces será golpeado claro que ahí debería estar en pasivo dice uno ¿no? será golpeado fuertemente tenemos aquí estamos aquí buscando bien el verbo el verbo dero que significa golpear que significa golpear azotar dero vaya terrible pero entonces dice aquí daré setai polas será golpeado muchas veces será golpeado muchas veces daré setai efectivamente encontramos que este verbo está en futuro pasivo ahora ya todo tiene sentido yo estaba un poco extrañado es que está en pasivo daré setai será golpeado muchas veces jodemecnus el que no conoce la voluntad de su señor pollezas de axia plegón hace cosas dignas de castigo dignas de azotes pleguez azote un un golpe con el con el con un rejo con un fuete daré setai oligas recibirá pocos azotes a todo el que le fue dado polu fue dado mucho polu se te cese para utu mucho se buscará seteo es buscar buscar en el sentido reclamar polu polu se te cese se te cese tay me cuesta trabajo pronunciarlo polu se te cese tay para utu mucho se le se le reclamará al que se le dio mucho caijo parecentó polu y al que se le encargó mucho se le encargó mucho para tizemi es es dar es encargar parecentó 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 polu al que se le encargó mucho perisoteron aitesus inautón perisos gran cantidad abundancia perisoten muchísimo se le pedirá mucho se le pedirá el verbo aiteo este es aitesus in el verbo aiteo bueno es un texto largo que tiene como esos tres momentos la generosidad la espera y la preparación y la idea general si pudiéramos resumirla para terminar la idea general cuál es la idea general es aprender a vivir y aprender a vivir es reconocer la generosidad que dios ha tenido con nosotros vivir con generosidad hacia los demás es decir entregar con generosidad hacia los demás una generosidad una generosidad que es inteligente y que es responsable hacia los demás sabiendo que no somos dueños y sabiendo que lo que nos aguarda en la visita de dios es siempre mucho más que lo que entregamos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al espíritu santo y al espíritu santo